Ya tenemos el anuncio oficial de Bloodstrike sobre los clanes dentro del juego. También hay sorteo de 10 nuevos pases de batalla de Bloodstrike el día 15 de junio durante el directo en mi canal de Twitch. Esos 10 pases se darán entre los espectadores del directo. Y todos los días hasta que salga el nuevo pase de Bloodstrike estaré regalando un pase de batalla diario durante todos los directos en Twitch. Así que atentos a los directos, a los videos y a mi Instagram que también estaré haciendo dinámicas para que te lleves pases de batalla gratis. Por anuncio oficial de Bloodstrike el día 6 de junio llegará al juego el nuevo sistema de clanes. Y debido a eso hoy en el canal de Twitch estaremos administrando a todas las personas que quieren ser parte del clan durante el directo. Ya había hecho un video donde les daba toda la información y de hecho les dejé un formulario en la descripción que tienen que llenar si quieren ser parte del clan. El video te va a aparecer arriba en una etiqueta y de igual forma te explicaré de qué trata nuestro clan en este video. Te comento, somos 215 miembros del clan registrados. Y claro que quiero que seamos más y seremos más más adelante. También te recuerdo que va a haber sorteos y eventos para recompensas exclusivas solo con los miembros del clan. Pero bueno, quiero recordarles primeramente que en este canal tenemos un clan y un máximo de 4 equipos para torneos oficiales. Hay que separarlos, tenemos clan y tenemos equipos para torneos. El clan está formado por todos los jugadores que forman parte de los directos, de los videos. Prácticamente son toda la comunidad que apoya este contenido. Tú que ves estos videos, tú que le das like y comentas, puedes ser parte del clan. Solamente hay que llenar el formulario que te lo dejo en la descripción de este video. Léelo muy bien, llénalo y listo. Nosotros te ingresaremos en el sistema de clanes más adelante. Y aparte tenemos un registro de todos los que llenan el formulario. Por eso es importante llenarlo. Si no lo llenas, no vas a estar registrado en la base de datos y no vas a poder participar en sorteos ni eventos. Parte recuerda que aquí en los videos y especialmente en los directos de Twitch es donde vamos a estar dando los premios. Así que atentos al Discord, al Instagram, al Twitch y a estos videos. Y ahora hablemos de los equipos. Ya hablamos del clan que cualquiera puede formar parte. Ahora vamos con los equipos. Los equipos están conformados con los mejores jugadores del clan. Solo pueden estar en el equipo los jugadores que demuestren tener el rango necesario, el potencial, responsabilidad y habilidad en el juego. Estos pueden formar parte del equipo y van a ir a torneos profesionales y oficiales. Como te digo, los equipos son solamente para la gente que está dispuesta a competir y a ganar. Y el clan son todos los que se quieran unir, que vean estos videos y que les guste el contenido. Y también que quieran participar. De hecho, los equipos también van a participar en sorteos y eventos. Pero bueno, como te digo, hay que separar bien el clan y los equipos. El clan, en resumidas palabras, es toda la comunidad que mira los directos, los videos y que quiere formar parte de una comunidad grande del juego. Y los equipos son solo los mejores jugadores que van a representar al clan en torneos oficiales y profesionales. A cualquiera de estos que tú te quieras unir, te dejo el formato en la descripción. Es el mismo formato. Hay que leerlo muy bien para responder correctamente las preguntas. Y listo, ya te tendremos registrado para formar parte del clan o parte de los equipos del clan. Y obviamente, para los que quieren competir, para los que quieren ser parte del equipo, habrá reclutamientos. Y justamente durante esta semana, durante los directos en el canal de Twitch, estaremos en reclutamientos. Así que si quieres formar parte del equipo, del equipo que se va a los torneos, te recuerdo, llena el formato y te veo allá en el canal de Twitch. Y como siempre, les he comentado, mi canal de YouTube y de Twitch se trata mayormente de skins y pases de batalla. Por eso, de forma exclusiva, los miembros del clan, esto incluye a los equipos, tendrán acceso a sorteos y eventos para regalos del juego. Y a los jugadores de los equipos que nos van a representar en torneos, que obviamente pasen los reclutamientos, tendrán skins patrocinadas para que se vayan vestidos a representar al clan. E incluso, si llegan a un punto de ganar varios torneos, podremos hasta darles contrato para formar parte de un equipo esports oficial. Pero esto va a depender de los equipos que demuestren ser los mejores en los torneos. Por eso te digo, estoy buscando a los mejores jugadores para ser parte del equipo. Y estoy buscando a toda la comunidad que quiera para que sea parte del clan. Y como te lo he dicho mil veces, todos los que quieran pueden unirse al clan. Y de ahí mismo vamos a sacar a los equipos para que se vayan a torneos, pero todos pueden entrar al clan. Entonces, les recuerdo que esta semana estaremos en pruebas de reclutamiento para los equipos en el canal de Twitch. También ya saben que cada día, cada directo, habrá pase de batalla diario hasta que llegue el nuevo pase de Bloodstrike. Y el día 15 que tenemos el nuevo pase de Bloodstrike, estaremos regalando 10 pases de batalla entre los espectadores del directo. Pero bueno, ahora sí, esta es toda la información del video del día de hoy. Les dejo el formato en la descripción por si se quieren unir al clan o al equipo. Les recuerdo que hay pases de batalla gratis solo por estar en los directos, acumular los puntos si te llevas tu pase. Y nada, ahora sí, espero les haya interesado esta información, les haya gustado el video y los veo ya en el canal de Twitch.